Me pasó hace poco que fui a dar una charla que era realidad para padres, pero había chicos también, que era sobre seguridad en Internet. Y primero los chicos me empezaron preguntando cosas, después me terminaron preguntando mucho las mamás, porque no entendían nada. Y yo en un momento les dije, pero ¿ustedes tienen Instagram, por ejemplo? Y me dijeron no. Entonces es realmente muy difícil, si vos no estás en Internet, si no usás Instagram, si no tenés Twitter, entender qué es lo que están haciendo. También saber, porque la realidad es que en Internet hay un mundo paralelo y está bueno conocerlo, simplemente para saber qué es lo que están haciendo, para no tenerle tanto miedo, porque tal vez en cierto punto la preocupación es por el no conocerlo.